¿Puedo? ¡Sí! Bueno, Vasco, Arroa, Renna, arrancaron perdiendo, no se había dado esa circunstancia a nivel local, sí contra Zamora, y lo dieron vuelta con mucha amplitud. Sí, sí, arrancamos dormidos y después empatamos el primer tiempo, manejamos el trámite de partido, la pelota, no nos pusimos intranquilos y bueno, en el segundo tiempo lo definimos. Hoy Pavón parecía Canigia. No, hizo un buen partido, hizo un buen partido, el equipo en general, la verdad, Gonzalo cuando le tocó, Cuba, lo mismo, todo. ¿Jugaste la primera vez sin marca en el medio cuando lo sacaste a Cuba por esa decisión de cuidarlo, porque venía hace un tiempo sin jugar? Pero porque teníamos la pelota, y bueno, la verdad que tanto Pablo Pérez como Gonzalo lo manejaron bien. Se vienen tres partidos con Boca y River puntero del campeonato local, ¿es presión o es disfrute lo que va a ocurrir ahora? No, no, tranquilidad, tranquilidad, paciencia, tenemos dos semanas, jugamos el 3, después jugamos el 6, jugamos el 13, así que esperemos estar a la altura. Gracias. No, nada. Buen concepto te dice, tuvimos la pelota, la elección ha sido defenderse con la pelota, pese a no tener jugadores especialistas en la contención o en el corte, y Boca generó el desequilibrio desde la tenencia. Eso ha sido conceptualmente lo más interesante que quebró el partido, más allá de las grandes situaciones que ha tenido Lanús. Sí, muchachos. A ver, ¿permitís? Dani, bueno, recién fuiste a saludar a Fritzle, en esos gestos que tenés siempre. Sí, no, nos conocemos y tenemos 8 años con Mati, jugamos juntos en Lanús, un gran amigo. Bueno, ¿cómo hicieron? Porque lo dieron vuelta, arrancaron, recién me decía el bajo medio dormido, si lo dieron vuelta, fue un gran equipo. Sí, sí, salimos dormidos, nos sorprendieron en la primera jugada, pero creo que después dominamos todo el partido. La verdad que en el primer tiempo también tuvimos varias ocasiones para ya ponernos en ventaja, no la supimos aprovechar y bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo sí la pudimos concretar. ¿Qué te gusta más? ¿Una asistencia con la que hiciste o no haber metido el gol o meter goles? Porque fue una sutileza con el gol. Que gane Boca, eso es lo que más me gusta. Después no importa quién hace los goles. La verdad que sí, fue una linda jugada, salimos de contragolpe, en dos toques hicimos el gol. Es rapidísimo para vos. Sí, es rapidísimo, es rapidísimo, la verdad vuela. La última, vas a jugar tu primer River y Boca. Boca y River están punteros además con estos resultados. ¿Qué te genera? ¿Expresiones, disfrutar, privilegio? Sí, no, por ahora, domingo que viene están las elecciones, no sé a quién votar todavía, lo único que me tiene preocupado hasta el domingo es eso. Después, la otra semana pensaré en el clásico. ¿Y tiraste la pelota afuera? No, tranquilo, ya habrá tiempo para pensar, en 15 días. Yo recién te decía que hacían una metáfora la pelota afuera, pero ese día vas a querer ponerle a la pelota adentro. Sí, sí, ese día, como hoy, que gane Boca, no importa quién haga los goles. Muchas gracias. Gracias a vos, saludos. Dani Osvaldo.